Un grupo de más de 500 salvadoreños, entre ellos menores de edad y mujeres, que emprendieron la mañana de este miércoles un viaje rumbo a Estados Unidos, llegó a La Achadura para ingresar a territorio guatemalteco luego de recorrer más de 120 kilómetros. Los migrantes que atraviesan sin contratiempos la frontera en grupos de 10 o 15 personas son parte de una segunda caravana dividida en dos grupos que buscan llegar a Estados Unidos, de manera similar al viaje emprendido por miles de hondureños, que aún continúan su travesía hacia territorio estadounidense. Las autoridades migratorias de ambos puntos limítrofes con Guatemala han exigido a los migrantes la documentación requerida para seguir con su camino, como el documento único de identidad en el caso de los jóvenes mayores de 18 años y adultos, y el pasaporte de niños y adolescentes. Esta caravana comenzó su viaje tres días después de que unos 500 salvadoreños emprendieran el recorrido, que se extiende aproximadamente 4.000 kilómetros hasta una de las fronteras de México con Estados Unidos, a pesar de los diversos llamamientos de las autoridades de evitar esta práctica por los riesgos que se corren. Los migrantes que van en caravanas buscan llegar a Estados Unidos pese a que el ingreso al país norteamericano es incierto, ya que el gobierno de Donald Trump confirmó este martes que desplegará más de 5.200 militares en la frontera con México para evitar la llegada de migrantes centroamericanos. Estos militares se unirán a los más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional que ya se encuentran en la zona asistiendo a la patrulla fronteriza, según registros de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador. Entre las razones que motivan la migración irregular en El Salvador, se encuentra en la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia.